... ... Betijaí se cerró y se olvidó como Pompeya y de repente ahora nos encontramos como tenemos una pieza arquitectónica, una joya del siglo XIX en la ciudad. Yo acuñé el nombre de llamar la metifa y la capilla asistida a la pelota Es el edificio deportivo, de deporte moderno, más antiguo del mundo A pesar de que todo el mundo da muy buenas palabras Llevamos dos años pasados la Declaración de Interés Cultural Y todavía no se ha hecho ninguna obra ni tan siquiera de consolidación Era Fraile El Fraile y yo Fraile Y con los dos jugábamos por Castilla Íbamos a Navarra, los dos navarros, el de Zujarramurdi y la frontera vasco cerrado Y todavía un partido de acuerdo que les zumbamos Y claro, luego la prensa ¡Joder con los frailicos! Esto surge de una manera curiosa La corte, en esta época que estamos hablando, de hacia 1890 Va a veranear habitualmente a San Sebastián Entonces, ir a San Sebastián Estar en la playa de la Concha Comer bien Ir a ver los toros, que también existían Y al partido de pelota Era lo más apropiado Entonces, hay un empresario O una serie de empresarios Que se dan cuenta que esa afición Y ese mordiente que tiene la pelota Dicen, ¿por qué me tengo que esperar solo al verano Para verlo en San Sebastián? Si esto en Madrid tendría éxito A raíz de ahí, en vista de que enseguida Se desató una furia Por la pelota entre los madrileños Pues cada año iba apareciendo un nuevo frontón Así después del Hayalai Llegó el Fiesta Alegre En el 92 En el 93 el Euskal Hay Y por fin, en el año 1894 Se abrió el Beti Hay Es impresionante pensar Que en una población de aproximadamente 500.000 habitantes Que podía tener Madrid Se daban partidos diarios de pelota A veces en los cuatro frontones Cuando el aforo total de esos frontones Podía ser de unas 12.000 personas Bueno, yo creo que había dos factores principales El primero que es un deporte muy vistoso Bueno, hay que precisar que en esa época Se jugaba sobre todo hacia esta punta Que es un deporte espectacular Y era un deporte muy bonito Para aquella época en la cual No había realmente deportes Aparte de la equitación O los toros, ¿no? Entre comillas Que es lo que se veía entonces Y el segundo factor Obviamente era el de las apuestas En la sociedad decimonónica Muy influida por la ideología religiosa Y más de corte integrista Que de otra La apuesta estaba muy mal vista Como un vicio social Entonces La apuesta en el juego de pelota Está bendecida en principio Luego tendrá sus problemas Se hace de una forma oficial Está reglamentada mediante corredores Es un sistema aparentemente claro Permitido Y eso tiene un poder enorme Y luego en los años 20 Ya del siglo XX Pues renació la pelota Pero con otras modalidades Con la pala Con lo que se llama el remonte La palabra pura y dura De la que hay que hablar Sin ningún ambaje Eso es un negocio Entonces al negocio En una mentalidad capitalista Y de maximización de beneficios Significa que yo veo Que este producto tiene éxito Me traigo cualquier tipo de pelotaris Cualquiera que coja la prensa de la época Verá que hay críticas muy duras Sobre pelotaris Que realizan malos partidos O peleotaris Que se les coloca en partidos Que no tienen ellos nivel Para representarlo Después de la guerra Llegó el fútbol Llegó la colosión del fútbol Y el fútbol se comió Se comió todo Es la importancia De una arquitectura histórica De un edificio singular Singular en la ciudad Singular en España Y singular en el mundo Realmente es el primer edificio De espectáculos deportivos Que se conserva hasta hoy Es un edificio del siglo XIX Cuando comienzan Los espectáculos deportivos profesionales Y este se conserva Que es un milagro Que haya llegado otros días No es que Fuera el más grande Porque había otros muy grandes Pero si era Como el que se hizo Con una intención De crear algo especial La traza que tiene Por la decoración Bellísima en hierro La decoración que tiene De estilo neoárabe Las decoraciones neomudejas Las fachadas exteriores La fachada ecléctica Que está inspirada En la ópera de París Aunque la vemos muy arruinada Hacia la calle Marquera de Riscal Es un edificio importante Un arquitecto muy importante Que tiene obras muy destacadas Y entonces el edificio Claro, conserva Esta importancia arquitectónica Su propia belleza Uno de los pocos ejemplos De la arquitectura Del Hierro que queda en Madrid De un arquitecto importante Que construyó El Ayuntamiento de Bilbao Y también construyó El Teatro Arriega de Bilbao La Plaza de Toros La Malagueta El Betis High Es un edificio Que cumple los requisitos Para poder convertirse En patrimonio de UNESCO La lucha viene de muy atrás Del año 1977 Después del desarrollismo De los años 60 y 70 En que en Madrid Se derribaron muchísimos edificios De todos conocidos Por ejemplo Todos los palacetes Que había en la Castellana Un grupo de arquitectos Decide que Madrid Tiene que proteger Algunos espacios Para guardar parte De su historia Y ahí es cuando surge La primera Por parte de la Real Academia De Bellas Artes De San Fernando Ese intento Se queda en incohección De un expediente Se queda parado en el tiempo Se consigue Que no se derribe el edificio Pero no se mantiene Estaba el problema De que los grandes frontones De Madrid Como el Betis High Como el Hayalai Etcétera Pues estaban en sitios Céntricos En sitios muy jugosos Para las inmobiliarias Entonces Cuando ya empezó A no ser tan rentable La pelota Para los empresarios Pues acabaron Acabaron vendiendo Vendiendo todos los frontones Y los derribaron Pasan los años Y en el año 91 Hay una intención también De construir allí Unas oficinas Y unas pistas de squash También obviamente Sin proteger Y defender el edificio El Betis High Ha tenido la suerte De mantenerse todavía Esperemos que siga Pero por ejemplo El frontón Recoletos Que estaba aquí Al lado de la Biblioteca Nacional Que también era una joya arquitectónica Que se estudia En la Escuela de Arquitectura Pues lo derribaron Sin ningún problema Luego en los años 2000 También con el tema De la especulación inmobiliar Hubo un intento De construir un edificio Un hotel de lujo Hotel de lujo Entre el año 2004 y 2005 También la CIPAM Que era la Comisión Interestitucional De Patrimonio En que está el Ayuntamiento Patrimonio de la Comunidad Y una serie de Organismos oficiales Lo paralizan Y por suerte Se queda ahí Y en el año 2010 Pedimos que iniciase El procedimiento De declaración De bien e interés cultural Sin cual expediente Que llega a trámite final Esa es la declaración oficial En mayo de 2012 Pues ha aguantado La verdad Sin mantenimiento Mantenimiento cero Ha aguantado Más de un siglo Pues en estos momentos Peligran dos cosas Principalmente La fachada principal Que la han dejado Deteriorar a puesta Para que se vaya cayendo Y vaya perdiendo Sus elementos ornamentales Y por otro lado La cubierta La cubierta de madera Es la original De cuando se construyó En 1893 La madera se está pudriendo Y se está combando Si no se hace alguna Actuación urgente En los próximos meses O años Nos levantaremos un día Con la mala noticia De que la cubierta Del Betis High Se ha caído Sin que nadie haga nada Para remediarlo Madrid lleva mucho tiempo Compitiendo por las Olimpiadas Y la verdad Es que en ningún momento Se ha dado cuenta De la joya Que tiene dentro de la ciudad Cualquier ciudad Cualquier ciudad Que compita por las Olimpiadas Va a ofrecer las instalaciones Más modernas Porque son las últimas Que se construyen Obviamente Sin embargo Ninguna ciudad Puede ofrecer lo más antiguo Ninguna puede decir Tenemos aquí Un estadio del siglo XIX Cumple El requisito histórico El requisito artístico El requisito De que ya está considerado Como bien de interés cultural Y ahora Lo que nos falta Es que se le empiece A dar uso Que es el requisito último Que UNESCO Pediría Para que entrase A ser catalogado Previa votación Primera presentación Y luego votación Que fuera declarado Bien de interés Patrimonio de UNESCO Un edificio como este Que tiene declarados usos Deportivos y culturales Podría darle muchas funcionalidades Y mucho valor al barrio Por un lado Desde el punto de vista De espectáculo deportivo Y deportes Podría ser lo que fue En su vida O en su día Un frontón Un frontón Donde se jugaba pelota Si íbamos por esta vía A la UNESCO Estuvimos una reunión En UNESCO Madrid Y nos dijeron Que podrían declarar El expediente De patrimonio De la humanidad Si se rehabilita Y recupera El uso original Pero claro Sabemos que la pelota Hoy en día No tiene tanta tradición Como tenía antaño Entonces No solo puede centrarse En pelota Se tiene que recuperar El uso de la pelota Pero podría ser un polideportivo Podría haber fútbol Podría haber tenis Podría haber baloncesto Cuando hablaban De la recuperación Del Beti High Yo siempre decía Que era una absoluta herejía Reconstruir solo la fachada Del Beti High Y no reconstruir el concepto De lo que era el Beti High Como frontón Independientemente De que luego los usos Fuesen no exclusivamente De pelota Y luego dentro De la vía cultural Pues un espacio tan grande Puede dar lugar A cualquier tipo de cosas Desde una exposición Cine al aire libre Teatro La feria del libro Cualquier tipo de evento cultural Actos de empresa Se puede alquilar Como un espacio privado Para organizar un acto de empresa Se puede organizar Pues la pasadera Cibeles Por ejemplo Es un espacio Que cabrían 4.000 personas Es un lugar bonito Muy bonito Y de los pocos Que queda en Madrid Con esa calidad